Atención comunidad San Marquina, este 21 de septiembre nuestra universidad vuelve a las calles. Marcha institucional San Marquina. Súmate a esta jornada por el reconocimiento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue sede del primer congreso constituyente del Perú. Trae tu banderola, polos, gorros y megáfonos y hagamos sentir nuestra voz como la primera universidad del Perú y América recorriendo las calles principales del Centro Histórico de Lima. Marcha institucional San Marquina. Preconcentración, 8 de la mañana, explanada del rectorado. Punto de concentración principal, 9 de la mañana, Centro Cultural de San Marco. Ven y súmate a esta gran marcha.